El Río Y sobre la arena fresca, la cabeza dibujé De una pasión imposible que me escribía de Santa Fe Mira que cabeza loca, poner tus ojos en mí Yo que siempre ando de paso, no puedo hacerte feliz Olvidarme te lo ruego, yo soy como el Paraná Que sin detener su marcha, ves a la playa y se va Que sin detener su marcha, ves a la playa y se va Preparé en cambio la negra, que viene la cumbia bendita Subiré a la montaña, cruzaré por el río Si tu amor no me engañe, seguirá siendo mío Esta cumbia bendita será, si la baila conmigo Esta cumbia bendita será, si la baila conmigo Si tu amor no me engañe, seguirá siendo mío Porque me hace más falta, y a la flor el rocío Esta cumbia bendita será, si la bailas conmigo Esta cumbia bendita será, si la bailas conmigo La montaña es mi amiga, y tu amigo es el río Donde siempre te baña, al caer en estío Esta cumbia bendita será, si la bailas conmigo Esta cumbia bendita será, si la bailas conmigo Esta cumbia bendita será, si la bailas conmigo Esta cumbia bendita será, si la bailas conmigo